Bueno, 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 mis chamacos labregones y mis chamacas pispiretas, ya las campañas terminan en cinco días, no va a quedar una fecha más importante y crucial para este país que las elecciones del 2 de junio. Muchas y muchos de ustedes sí tienen muy claro qué es lo que nos estamos jugando en México para el día de la elección y lo que venga. Aquí, juntos, lo hemos platicado, analizado, lo hemos debatido, hemos puesto sobre la mesa toda la chingada red para que quedara muy claro de dónde venimos, qué tamaño de infierno estamos viviendo y a dónde chingados queremos ir. Para millones es evidente que en esta elección no hay más que de dos sopas, conservar la vida en democracia o perderla alentando la dictadura. No me queda duda que la mayoría de ustedes ya tienen lista su credencial de elector, ya saben dónde queda su casilla y a qué hora saldrán de su cantón para no fallar a la cita con las cariosas urnas. ¡Qué chingón! A toda madre. Pero también hay otra carnalidad. Hay otra carnalidad que todavía no le queda claro de qué tamaño es la banana y las dolorosas consecuencias del centón. ¡Ah, bien! ¿Está bien? Se vale, se vale. A toda esa carnalidad que le vale madre el 2 de junio, que le da igual quién gane, porque finalmente todos los pinches políticos son los hijos de su puta madre y nada va a cambiar. A todos aquellos y aquellas que creen que las libertades y los derechos llegaron para quedarse, que nunca desaparecerán porque nacimos con ellas y con ellos, les digo cariñosamente que están en la pendeja. No se ofendan, están en la pendeja y se los estoy diciendo desde mi propia pendejez. Hace seis años yo apoyé y yo voté por Andrés. Y sí, sí, mis niños, la cagué. Creí que podría ser el presidente que más podía hacer por este país que todos amamos. Creí que se atrevería a defender lo mejor que tiene México para iniciar el camino de la verdad, la reconciliación y la unidad nacional. Me equivoqué, la cagué. Han sido cinco años de sangre, más violencia, más víctimas, vergonzosa carta blanca al crimen organizado, cinco años de destrucción y de ira, de militarización y farsa, de corrupción e impunidad, cinco años de atentar contra el Estado mexicano y contra todas las causas que alguna vez defendieron a Andrés y sus pinches ecuaces. Han sido cinco años de mentir, cinco años de robar y cinco años de traicionar. Y no solo son una partida de ojetes, también son cínicos, porque ahora nos ofrecen un segundo piso de la misma mierda, la continuidad del resentimiento, la continuidad del fracaso. Este país, este país es una chingonería, mis niños. Es tan grande, tan generoso y milagroso que ha aguantado la putiza más salvaje de su historia, pero ya no va a aguantar seis años más de veneno trastornador. Por eso se los digo, mis chamacos, con una mano en el corazón y la otra en los huevos. No hagan la misma pendejada que yo cometí hace seis años. No cometan el error de votar por la continuidad del feliz, feliz, feliz suicidio colectivo. Remato con el bárbaro tuit del actor Fernando Canec. Y dice, necesitamos a la candidata que se come las R's para contrarrestar el daño que ha hecho el que lleva seis años escupiendo sus heces. ¡Órale!